Únete a los miles de rock fans que ya nos siguen en Twitter, arroba la radio squad. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al show de Don Medorio en este lunes quince de mayo saludando de antemano a todos los maestros y aquí con este par de avanzados que también son maestros de la vida en alguna, pues en que puede ser mi querido Sergio Mejorado que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, gracias de verdad por haberme invitado Rubi. Ok, y de este lado está Don Medorio. Yo si te quiero escuchar lo que ibas a decir. Agradezco a Don Medorio sobre todo que me hizo el favor de incluirme aquí en este programa, yo estaba muy deseoso de venir aquí. Dejamos la más cordial bienvenida. Queremos meterte en Don Medorio, usted es maestro de la vida también. Muchas gracias. Hacía falta la chispa juvenil, pues dijimos tenemos a Checo Mejorado. Gracias, que amables. Servidor y amigo Medorio Bartolomé Costa Roja, Nitze a todos ustedes, Nitze y Tlazocamati por estar sintonizando. ¿Es correcto decir sintonizando si nos escuchan vía internet? Pues están conectados. Preguntan nada más. Sí, se conectan, sintonizan, no, porque es como. Sí, verdad, pero es que es la maldita costumbre. Cuando tienes muchos años de tener empresas en radio, pues te acostumbras al término. Así es, me doy. ¿Por qué no en un futuro? ¿Por qué no? No preparamos nada. Ah, no, este programa no es de dar notas ya. No, ni de preparar. Qué bueno, qué bueno. O sea, es como que al chile todo, ¿no? Exacto, es un programa cápsico. Así es. Bueno, se puede estar en medio de estos o entre estos dos, este, jóvenes. Y quiero dar saludos también a los huevos varicosos de de Ruestel, que nos acompañan. También nos acompañan aquí, al aire están. Saludes, señores. Yo ya no iba a decir nada de tus huevos, ¿eh? Qué chingas van a remar entre los dos, pero bueno. El día de hoy, señores, señores, ya estamos listos para que el día de hoy, don Medorio, da la lectura acostumbrada ya de los huevos y la opinión de este otro experto, que es Sergio. ¿Qué tipo de opinión le vas a dar a la gente la opinión? Pues, aquí el experto de Medorio, yo simplemente voy a como corroborar lo que él diga, claro. Porque él siempre tiene la razón. Digo, hay que tener estudios para eso. Claro, el señor checo mejorado estudió, es doctor, güey. Bueno, 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 es odontólogo. Soy dentista, también no, no vamos a ponernos muy, o sea, tampoco estudió medicina, o sea, sí llevo un semestre de anatomía, pero llevan hasta la altura del esternócleo de mastodio, nada más. Así es. O sea, le preguntas a él, del esternón pa' abajo, no se anima. O sea, de la chis pa' abajo ya no se anima. De la chisí pa' abajo ya no se anima. Bueno. Salgo de los huevos varicosos, pero muy leve, muy leve. Y ya crees que se deba la, las varices en los huevos. Oye, sí, ¿por qué? Mira, en el caso tuyo, Rubi, primero es porque ya sobre el sobrepeso, ya los huevos empiezan así como la gravedad. Es como si te estuvieran jalando los huevos todo el día. Por eso te sale la voz gruesa. Fíjate. Sí, por eso tiene ese bozarrón, Rubi. Entonces, si le doy más pa' abajo. Enrique Rocha, ¿se hace cuenta? ¿Sos Cristian? ¿Para dónde los tiene, güey? La garganta. De amígdalas. Los trae de amígdalas. Bueno, pues, vamos a darles el teléfono para que ya en este instante se puedan comunicar con nosotros. Es el ochenta y uno veinticinco noventa y siete cero seis veinticuatro. ¿Otra vez? ¿Lo repetimos, Checo? Préstame el bobo. Es que. Ochenta y uno. Veintiséis. No, veinticinco, güey. Perdón, ocho, uno, veinticinco, nueve, siete, cero, seis, veinticuatro. Ahí está. Ya no jale un huevo. Ya tenemos la voz. Pero ojáleselo. Bueno. 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 Es hombre. Ay, Dios mío. ¿Quién habla? Hola, Tiffany de Coquina. Otra vez. Oye. Hace mucho que no les hablaba, hace como tres, cuatro semanas, no ponemos. No, pero, oye, yo monitoreo todos los programas. Ajá. Esta le habla a los amos del universo. Habla al de antes de que cobren caro. Manda tuits al de simplemente trova. Un jalecito. Habla don Medorio. Porque quiero jamás, he hablado ni tuiteado nada. Y no me creas, permíteme. Y no me creas, pero por ahí dice, me dijo Poncho, que también con él se mensajea. También. Ándale. Y con este, con el rudo. También. Y le manda packs. No es cierto. Le manda packs a Claudia Zapata. Le mandó pack a Claudia Zapata. Le mandó pack a Claudia Zapata. Oye, es mujer que falta respeto. A ver, ¿cómo te llamas? Aparte es casada. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Tiffany de Colima. ¿De dónde hablas? De Nueva York, güey. De Colima, güey. Colima, Nueva York. De Colinas. No es apellido Tiffany de Colima. No es apellido. Ok, perfecto. Bueno, este, que tenga un bonito día, Tiffany. No, le quiero hacer una pregunta. No está en mal día, cabrón. Pues sí. El señor te está deseando buenos días y te enojas. Claro. Tiffany también nos habla a Choque de Otas y le pusimos la tebolera por el nombre Tiffany. Entonces, ella baila en Colima. Acuérdame de traer otro calcetín. Sí, o nada más así de aquí. Haz de cuenta, las de estas son para que tú oigas cuando, cuando suena así, ya la estás cagando. Ok. Ok. Ponerle púas a la verdad y te acercas, güey. Ponle una foto en el negro de WhatsApp. No, se va a pegar más. Este, oye, Yanic, ¿cómo te llamas? Tiffany, señor. Tiffany. 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 ¿Cuál es tu pregunta para los huevos? Eh, yo tenía planeado el año para mi cumpleaños. Ay, déjame hablar. Eh, yo tenía planeada conquistar el mundo cerebro. Oye, Cristian. No, digo. Tiffany, Tiffany. Tiffany. ¿No eres pariente tú de Cristian Mesa? Ah, así de pura mamá. No. Tiffany Mesa. Tiffany Mesa. Tiffany Mesa. Tiffany Mesa. Tiffany Mesa. Tiffany Mesa, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu pregunta para los huevos? Eh, este año tenía planeado ir con mi amiga por mi cumpleaños diecinueve a Monterrey. Ah. Ah. ¿Tu amiga es de Monterrey? No, mi amiga es de Quiero de Colima, es mi mejor amiga. Ah. Y aparte, o sea, aparte de Ciclali. Ajá. Y este, y quería ir con ella de viaje a Monterrey. Bueno, con ellas dos. ¿Para qué? ¿Y se va a poder o no? Para mi cumpleaños. No. No, no se va a poder. No, no. No. Tenemos. No, no. Toda triste. No, no. Es que, mija, no sé cuántas horas en autobús, pero me imagino que son como unas quince. Sí. Desde Colima para acá. Tres horas de Colima, Guadalajara, y Guadalajara acá son otras diez. Otras diez, once. Son trece, catorce horas. Trece, catorce horas, mija, se les va a borrar hasta la sonrisa. Como aspirina. Sí, van a quedar. Se van a quedar como Macario, sin fundillo. Sí. Yo diría que mejor se vayan a Vallarta o a Guadalajara, que les queda más cerquita. A Manzanillo una hora. Yo quería Monterrey, por eso les estaba preguntando, pero si me dicen que mejor me voy a Vallarta, pues mejor me voy a Vallarta. Mejor a Vallarta, aquí en Monterrey, ahorita ya está lleno, ya ahorita no. A Guayabito, soy humilde. No está entrando gente ahorita. Está pidiendo visa. Están pidiendo visa. Están checando celular también. ¿Y de aquí a septiembre sí creen que está entrando gente? ¿Eh? ¿De aquí a septiembre? Porque en septiembre es mi cumpleaños. Ah. ¿Que va a estar entrando gente o no? No, porque en septiembre ya como viene lo del buen fin, y luego vienen las fiestas navideñas, ya no, ya no dejan entrar gente. Qué pena. Oh, bueno. Pero hoy, hay pa' la otra. Te mandamos un abrazo y una nalga espiritual, mi querida Tiffany. Cuídate mucho. Un beso para nada. Ándale. Bye. Ah, está la Tiffany. Me cae bien, me cae bien. Sí, no, no, se ve buena onda la muchacha. Tiene voz humilde, pero. ¿Cómo chinga? Pero me cae bien, ¿eh? Sí, lo que dice acá. Está chiquilla. ¿Cuántos años le calculas? Dijo diecinueve. Diecinueve. No, de hecho, dijo que va a cumplir diecinueve. Sí, va a cumplir diecinueve. Entonces, me voy a atrever a pensar que tiene dieciocho. ¿Puede ser? Una labor ahí deductiva. ¿Puedes leerlo? Ah, mira, tengo, pues es que. Sí, está cabrón. Perdóname, perdóname. Yo dije, no, mira qué chingos. Yo dije, no. Yo nomás aquí como estrella. No, y que no, póngase a jalar, póngase a jalar. Dije, bien padre, ¿verdad? Se puede usted comunicar con nosotros vía WhatsApp al mismo número ochenta y uno, a ver. Ochenta y uno veinticinco nueve siete cero seis veinticuatro. El teléfono del programa de Dormedorio. ¿Otra vez, venga? Ocho uno veinticinco nueve siete cero seis veinticuatro. Qué bonito se oye. Sí, habla muy bien el señor. No, no, no. Y se le entiende perfectamente. Todo el bueno. Sí, ahora lo traducimos ochenta y uno veinticinco. Ochenta y uno veinticinco noventa y siete cero seis veinticuatro. Ya tengo llamada, te tardaste un chingo en leer WhatsApp. Bueno. 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 ¿Quién es? Bueno. Hola. ¿Quién habla? Giovanni. Giovanni. ¿De dónde nos llamas? Giovanni. Ay, cosita. De la Ciudad de México. Giovanni y yo Medorio. Yo Rubi. Giovanni. Giovanni de la Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes, mijo? Veinte. Veinte años, estás bien chiquito. Sí. 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 ¿Cuál es tu pregunta para los huevos, Giovanni? No, les vas a tener un hijo así, güey. Este, pues mi pregunta es si me va a ir bien en mi exposición de mañana. ¿Qué vas a exponer? El fundillo. Sí te va a ir bien. Sí te va a ir bien. No, pero es que. Ay, checo, qué pena con las visitas. De parte de toda la juventud de la tercera edad. ¿Qué tipo de exposición? Eres artista, Giovanni. ¿Perdón? Eres artista. No. Entonces, ¿qué vas a exponer? Este, pues una exposición de, de la escuela. Ah, ¿vas a dar clase? Pues sí, en teoría así. Ah, chingados, a ver, explícanos, porque no entiendo. A ver, para mí, ahí te va, a ver, Giovanni, Giovanni. Sí, sí. Ahí te va. Para mí una exposición, yo pensé que eras pintor o escultor, iban a mostrar tus obras. Claro. O por otro lado, pensé que ibas a dar clase mañana, que te tocaba dar tema, como dicen en el sur, eh, dar clase, como dicen en el norte, dar lástima, como dicen en el conalero. Va, va a exponer. Es que el maestro me dio un tema de exposición y lo voy a dar a la clase. ¿Qué estudias? Estudio nutrición. Ay, qué padre. Ok. Oye, Giovanni, y, y, y eres gordito porque hay mucho gordo en nutrición, ¿te has fijado? Sí, sí. No. No, qué bueno, mijo, porque yo no confío en un nutriólogo gordo, es como un taxista ciego. Aparte, hay casi pura mujer. Sí, o sea, el nutriólogo hombre. No, también hay hombres. Hasta Giovanni. Sí. Puedo ver, ver. Giovanni, ¿cuántos hombres hay en tu salón? Ninguno. ¿Eres el único hombre? No. En teoría. Dijo, no, tampoco. Oye, Giovanni, ¿y tienes novia? Hombre y con novia, imagínate. ¿Y cómo se llama el vato? Pero con novia en otra escuela. Ah, tienes tu novia en otra escuela. Es muy típico. No, yo tengo mi novia. ¿Quién es? No, no la conocen. Vive en otro lado. Sí. Es de otra escuela, es una escuela imaginaria. Tiene un unicornio y dos pegazos la vieja. Oye, Giovanni, ahí te va lo que me sale de los huevos decirte. ¿Qué vas a exponer? Voy a exponer acerca de la desigualdad, este, de. ¿De género? Entre los hombres, ajá, de género. ¿Desigualdad entre hombres y nutrición, güey? Interesante. Pues sí, él es el único hombre. Es que cuando la mujer gana menos, evidentemente, pues tiene, ¿cómo explicarlo? Le afecta en su nutrición. Ah, caray. Ah, ok. Porque, ah, ok. Porque no puede comer cosas chidas. Y afecta en la nutrición de sus hijos. No tiene para tragar, para así decirlo. Exactamente. Oye, mi querido Giovanni, ¿y tú has sentido discriminación por ser hombre estudiando nutrición? Me interesa esa pregunta. Pues no. ¿Nunca te han dicho nada? No. ¿Somos los primeros? Solamente, lo único, sí, son los primeros. Lo único es que cuando, cuando estamos en clase, los maestros, en vez de decir, este, buenos días, chicos, o algo así, dicen, buenos días, chicas, Giovanni. Oye, llegan los maestros, buenos días, culitos. No, hay gente cabrona. Sí. Entonces, tú eres el único hombre. ¿Y en la escuela cuántos hombres hay? Pues yo le calcularía unos quince y son ocho semestres. Ok. ¿Y no han intentado tú y tus catorce compañeros hacer una huelga y luchar por los derechos de los hombres? No. Porque te voy a decir una cosa. Si fuera una escuela de puros hombres y hubiera quince mujeres, no sabes la de pedos que ellos hubieran armado. ¡Queremos igualdad! Y cosas por el estilo. ¡Ay, me salió voz de Tiffany! Sí, sí, sí. El del fondo de tu corazón me daría. Ahí te va lo que me sale de los huevos de siente. Ok. Mi querido Giovanni, te va a ir muy bien. Te voy a decir una cosa. No te metas en aguas profundas. No te metas a defender a la mujer. Al cabo que son un chingo. Defiende al hombre. Haznos quedar bien, ¿ok? Te va a ir muy bien, mi hijo. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Igualmente te mandamos un beso y una nalgada espiritual que sé que te gusta. Bien recibida, bien recibida. ¡Eso, chévere! ¡Un abrazo, mi querido Giovanni! Me cayó bien Giovanni. Ojalá que nos llame todos los días. Saludos desde Chihuahua para los tres. Un saludo. Gracias. Se llama Jesús Aguayo. Les mando un saludote. Dice Don Medorio, soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Soy maestro de educación especial y de inglés. Ah, ¿le puedes enseñar inglés a Rubi? Trabajo con chavos que no ven. Mi pregunta es para los huevos de Don Medorio. Y dice, este año me darán un ascenso en el trabajo. Ok. Mi querido, ¿cómo se llama? Él se llama... César Barrón, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mi querido César, no va a ser un aumento, o sea, un ascenso. No te van a hacer, por ejemplo, director. No va a pasar eso. Pero sí te veo este año ganando más dinero y creo yo que eso es lo importante. Claro. Aquí de los huevos me sale que este año, mi querido César, vas a ganar más dinero. Saludos, Ensenada. Saludos, soy de San Quintín, dice aquí este vato. Ok, sí va a haber, al ratito 9.30. Quisiera preguntarle a los huevos de Don Medorio si ya saben en dónde se va a presentar Franco Escamilla en Nuevo León. En Nuevo León. Pendejo, en León, Guanajuato. Ah, sí, se va a presentar en León. ¿El lugar? ¿Lo tienes en la mano? No. No, le pregunta a Checo. Ah, no, tampoco. Me han preguntado un par de veces y yo digo, no sé, pero sí, en serio, me han preguntado dónde está la venta de boletos. Pero pues para eso hay una página que confirma. Por lo que les dije. Bueno, bueno, sí. Pues espérense, luego les confirman a mí. Uy, qué chingas me importa dónde se va a estar presentando el otro. Bueno. Ya, tranquilo. Pues sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Oye, qué, 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 Checo. Nunca nos habían hablado de esos. ¿Eres un imán? Traigo imán. ¿Quién habla? Julio Torres. Julio. Ahí está. Ya le cambió. ¿Qué onda, Julio? Sí, buenas noches. Una pregunta sería más personal ahí para Don Medorio. A ver. Del tiempo que tiene trabajando, bueno, que trabajó en la estación de radio aquí en Monterrey. Ajá. ¿Quién de los dos está más espectáculo? Jerry Garza, Tambochas o El Mago Yambo. El Mago Yambo tiene culo de señora. Bueno, Jerry Garza también. No, 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 no. ¿Sabes qué pasa? Que como Jerry ya es más grande de edad, ya lo tiene más bofón. Ya tiene, ya es un culo que ya se rindió. No, no, ya es un culo que ya no hace por vivir, o sea, ya es un fundillo que se viste. Retirado. Sí, que todo el día anda en chanclas y en pants Ya es un fundillo cansado Ya se peina con culo Es una señora de fome Es una señora que ya ni se maquilla Es un culo que no se maquilla Yo creo que gana mi querido Jambo Por dimensiones Gana Jambo porque tiene más culo de señora Es un culo mágico Es un culo con poderes Las desaparece todas Tantas cosas que va de poder desaparecer con eso Y las cambia de tamaño también Te mando un abrazo mijo Gracias Igualmente El mago 8125-970624 8125-970624 Más tranquilo 8125-970624 Muy bien, tienes llamada Bueno Buenas noches don Eduardo Don Chipichipi, ¿cómo están? Don Chipichipi Ahí están tus puterías Bueno, ¿quién habla? Este Alfonso de Ojo de Agua Poncho de Ojo de Agua Y de mirada caliente ¿Qué onda Poncho? Te poncho el ojo ¿Cuántas veces le damos? A ver, dígame Pues solo quiero preguntarle si su programa pudiera durar dos horas O hacer dos a la semana Ajá No Ya No mijo, te voy a decir porque me canso mucho Yo esto lo hago como un favor a Rubi y a Franco Escamilla Para meterle rating a la estación Pero tampoco es por dinero ¿Cuánto me pueden pagar al año que no lo traiga yo en la bolsa derecha del pantalón? Siempre Entonces Es una hora a la semana Así ustedes no se cansan Yo sé Que ustedes quisieran que fuera a diario Pero no, así estamos bien Poncho Ya se fue, güey Ya Poncho Poncho Muy buenas Las tenga Hormedorio Excelente inicio de semana Un gran saludo Saludos desde Guadalupe Tengo una pregunta para Los Huevos Al fin cambiaré de trabajo este año Soy contador público Atentamente, Gustavo ¿Pero no te dice que se quiere cambiar? No, pues que te valga madre Mira, ahí te va, mijo Lo que me sale de Los Huevos Decirte ¿Cómo se llama el contador? Gustavo Sí, mijo Este año ya no vas a ser contador Vas a ser chofer de Uber ¡Vámonos, cabrón! Eso Buenas noches Me llamo Carlos García Le quiero preguntar a Los Huevos de Hormedorio Soy fisoterapeuta Y el 9 de julio Tengo que presentar una investigación Que realicé Bla, bla, bla En el Foro Nacional Y dice ¿Vale la pena conseguir dinero para ir Y presentar mi investigación Allá en el DF? Ok Mira, él dice que tiene que llevar Una investigación al DF Que no tiene dinero Que le salen cierta lana Y que quiere ver Si vale la pena pedir prestado Sí, mijo Porque estás invirtiendo en ti Mismo El mejor negocio En el que puedes invertir Es en ti mismo Así que sí Sí te conviene Porque en el peor de los escenarios Que no pase nada Yo aquí en Los Huevos Me sale que te vas a picar una vieja Entonces vale la pena ir Claro Oye, por esa cantidad de lana Ir a echar panteón Ir a echar panteón Pues vale la pena, mijo Pero te va a ir bien en tu trabajo Saludos Como se encuentra el Mago Llambo Buenas tardes Quisiera saber si Regina ¿Cómo? Va a decir Que si por fin Es que su papá No la deja andar conmigo Ay, no ¿Cómo dijo que se llamaba la muchacha? Regina Ah, ok Perdóname ¿Qué entendió usted? No, otra cosa ¿Sí? Sí, entendí Vajilla Le van a dar vajilla En nombre de platos San Pedro Coahuila Saludos Mi pregunta Dice ¿Cómo mirar en el taller de soldadura? Mi querido amigo soldador Esta semana va a estar floja Pero la siguiente semana Te va a caer un buen de chamba Procura Procura abrir una hora más En tu negocio Porque te van a caer unos de urgencia Aquí me sale que no cierres temprano Cierra una hora más tarde ¿Tecamos el teléfono? Sí, tenemos llamada No, ya se Ya coló Pues bueno, a checarle a tiempo, cabrón Ah, pues pinche desesperado A ver, esta es llamada del DF Bueno ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Rafael, de Jico ¿De dónde? De Valle de Jico Ah, chingada, ¿qué es eso? Es jicoteca, tú En el Estado de México Ah, Valle de Jico, ¿así se llama? Sí, o Valle de Chalco Ah, Chalco sí me suena ¿Cómo te llamas? No, hay al lado de Chalco No sé, por neto igual Ok, ¿cómo te llamas? Rafael Rafael Tengo una pregunta para los huevos Órale, pero hazla fuerte para que te se echen los huevos Ah, que tengo una pregunta Sí, ¿cuál es? Sí, hazla con huevos Yo, este Yo soy estudiante de una escuela normal Más fuerte Y mañana tengo que ir a dar clases A ver, mijo ¿Cuáles son las escuelas normales? Las que forman maestros Ah, ah, ah Ok, y mañana vas a dar clase Sí, tengo que ir a dar clases Entonces, mi pregunta es ¿Me va a ir bien? ¿Por qué esos alumnos son unos hijos de la chingada? ¿Es secundaria o qué? Sí, son secundarias Ok, mi querido ¿Cómo te llamas? Rafael Mira, mijo En calificación te va a ir bien Pero con el público te va a ir más homenillos Yo te sugiero Que no intentes hacerte el gracioso con ellos Que no intentes ser su amigo Sino que te limites a intentar motivarlos Porque con uno, mijo Con un alumno que tú motives en toda tu carrera Con eso vale la pena estudiar Esa noble profesión que es ser maestro Ah, muchas gracias, don Medorio Ándele No se ponga a hacer marchas Póngase a jalar Vale, un saludo a todos Gracias, un saludo Ándele Vale, gracias Me cayó bien el teléfono a continuación 8125970624 Mira, ya sin ver Ya sin ver A ver, el teléfono 812506 812597 01224 Ahí está Ahí está, tienes llamada, Rubi Chulada Bueno Hola Bueno Sí Buenas noches A ver, mijo, préndete, sin hueva ¿Quién habla? Abra Martínez, Atotunilco y Alto Jadisco Vámonos, está bien Pero quítate la boca de los chicos ¿Cómo? Quítate la boca de los chicos La mano de los chicos Atoye No pues Iván, ¿cómo te llamas? Abraham 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 de Atotunilco Sí ¿Dónde queda Atotunilco? Jalisco, ya, ya, ya ¿Cuál es tu pregunta, mi querido Toto? Sí, voy a entrar a prepa Ah, estás estudiando la secundaria Qué hueva ¿Cuándo fue el examen de admisión? Va a ser en un mes ¿En un mes? ¿Y qué vas a presentar? ¿Dónde? ¿Qué vas a presentar? ¿Qué materias es el examen de admisión? Eh, español Ajá Ingles y matemáticas Ajá Ok Yo te voy a preguntar de español Rubi te va a preguntar de inglés Y checo de matemáticas Ok Ya, vadió ver ¡No, niño! Mira, ya reprobaste español Por decir eso Ahí te va una pregunta, mijo Dime la diferencia Entre un acento diacrítico Y uno prosódico Ay, güey, no sé No mames, en serio Bueno, ya reprobamos español Rubi Ya reprobamos español ¿Cómo se dice? Me duelen los huevos Bueno, más fácil Me duele el huevo izquierdo Ni que fueras tú, güey A ver, ahí te va, mijo Te voy a hacer una pregunta Tú lo vas a traducir en español ¿Ok? Ok I want See Gas ¿Cómo se dice en español? ¿Yo puedo ver qué? No I want See Gas ¿Cómo se dice en español? Yo quiero ver No No pensé que iba a salir Me estaba ganando la risa Sí, güey Abrame Pregunta de matemáticas Dime Dime el resultado De X más Y al cuadrado X más Y al cuadrado Es un binomio No, ni le digas Va a empezar Un osito dormida Es el binomio de oro Como vivió chiquito Contando con los dedos A ver Ahí te va una más fácil De las que van a venir en el examen Ok Perro es a ladrar Lo que elefante es Ah Lo posan a las opciones, culero Puta madre Pues No te creas, güey Maullar Graznar O barritar ¿Cómo? Graznar y qué? Barritar Lo posé esa última Porque graznar, ¿no, güey? Los elefantes Graznan, mijo Por la trompa Lo que pasa es que no suena como un pato Porque la trompa hace que el sonido sea más grave Primero se haga Perro No te creas, Ibarritan, güey Pero No tienes ni puta idea Sí, a madre madre Mejor hago comediante No te creas No, te va a ir bien Si vas a pasar, mijo Porque gracias a Dios Y a ti El sistema escolar Es una mierda No, que no Para pura madre La puta sed Que te mandamos un abrazo Mi querido Abraham Gracias Entonces era Porque la semana La semana va a pasar I want to see us ¿Qué es tu madre? Buenas noches Soy Andrés Rodríguez Desde Bogotá, Colombia Un saludo para todos Una pregunta para los huevos de Don Medorio Debo de aceptar este nuevo empleo Que me están ofreciendo Gracias No Andrés Rodríguez No dice qué trabajo es No dice qué tipo de trabajo Pero No, ese que le ofrecen chamba de sicario Allí en Colombia De burrero O de burrero De mula Es que quieren que me meta estos bolis En el fundín Qué rico Unos méndigos frutis Hola, soy Sofía Escribo desde Chalco Tengo una pregunta para los huevos En quince días presento una conferencia fiscal Con formalidad de titulación para contaduría Dígame ¿Será que a los invitados quedarán impresionados? Cálmate Sofía Yo creo que se enseña la chicha así No, no Muy bien, muy bien Van a quedar excitados Yo creo que mi querida Sofía Te va a ir bien De repente Van a Pero tanto como quedar impresionados No lo sé Porque vas Vas nadando en contra Es un hecho que aquí en México Las mujeres batallan el doble Yo creo que lo vas a hacer muy bien Y que los resultados serán favorables para ti Gracias 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 Tenemos llamadas por ese lado Ah, sí, 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 perdón Checamos Bueno, buenas tardes Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? No mames, escupí el jugo Una disculpa ¿Quién habla? Peppa Pig Oh, por Dios No, por Dios Me entró La llamada Eso dicen todas Porque son muy bárbaros ustedes ¿Quién habla? Tiffany Este De Aymara ¿Cómo? De Aymara De Morelia, Michoacán Aymara Así te llamas Aymara Sí, me firmaste En Morelia Este, tres boletos Yo nunca he ido a Morelia A firmar nada Sí Este No, perdón El otro ¿Qué es lo que se llama este vato Que no es muy famoso Adal Ramones No, por Dios Omar Chaparro Este Adrián Uribe Dígame Qué honor es hablarle a usted De verdad Lo sé El honor es todo tuyo, mija El gusto es de los dos Sí Sí Una pregunta para usted Dígame Sí Este ¿Cómo me va a ir en mi proyecto De multinivel En mi negocio? ¿De qué, perdón? Multinivel En mi negocio de multinivel ¿Qué es eso? Es un negocio donde ¿Perdón? ¿Qué vas a vender? Perdóname No, no vendo Patrocino gente Y apoyo Que ellos empiecen También a recibir dinero Ah, es de los que le hacen tranza A la gente Que mete a cinco güeyes No, no, no Todo legal No, no, no Todo legal Es un cheque Eso dicen todos los tranzas No, no tengo cara de tranza Y el negocio es bien Mi querida Aymara Tan bonita voz que tienes Que por cierto le mando saludos A toda la región Aymara Perú, Bolivia, etcétera, etcétera Es una tribu, mija Es un lenguaje muy bonito Ya te explicaré luego Paso a paso Mi querida Aymara Te va a ir muy bien A ti te va a ir muy bien A la gente que va a caer En tu estafa Pues no les va a ir tan bien Pero a ti A ti sí te va a ir bien Ay, no Gracias, tranza Te mandamos un abrazo Y una nalga espiritual Mi querida Aymara Bien recibida Ándele Ya ves, a mí todo el mundo Me recibe las nalgadas Saludos Hasta luego, chula Ecatepec, Estado de México Le mandan saludos, don Medorio Hola Ahí está Saludotes Que tengan buen día Buenas noches Don Medorio Me llamo Alejandro Y soy de Torreón Me gustaría preguntarle a los huevos Si debería darle una oportunidad A una chava Cuatro años mayor que yo Sí Que le han echado a los perros Pero Que es una ex Pero Exactamente Venga, venga Dice que es una ex mía Es prima suya Me está albureando Así dice Pero una ex mía Es prima suya Me está albureando No, no, no Es prima de él O sea, de la chava Ah, ah Ah, ah, o sea Una prima de su ex Le está tirando la onda Que es cuatro años mayor que él Ok Mi querido Alejandro Te voy a decir Mi opinión muy personal Y correcta Hay millones Bueno, miles de mujeres En Torreón, Coahuila Bueno, sí, millones Tienen sus tres, cuatro millones De habitantes Y hay Pon tú que la mitad sean viejas Que de esa mitad sean de la edad De este güey Y que de esa mitad Te quedan como unas cien mil Que están en la edad de merecer Para mi querido Alejandro ¿Para qué? ¿Para qué quedarte en la misma familia? Eso va a ser incómodo Yo te sugiero Que mejor Ahí ni te metas Ni la metas Perfecto Qué bonito soy Saludos a Felicitaciones a La señora Enriqueta Eh Nates de Sinaloa Se está cumpliendo años Que le mando un saludo Que es más o menos de su vuelo Enriqueta Nates Enriqueta Nates A ver si A ver si caía A ver si cae el pinche Diego Enriqueta Nates Enriqueta Nates Nates Un saludo a Andrés Cumbres Aquí escuchándolos Una pregunta Si me irá bien en el examen de cirugía El miércoles Ay cabrón Hay que preguntar ¿Quién va a ser el Sí va a ser el Cinudal El tosajeado Ah ok ¿Qué estudiará? Porque puede ser cirugía del ojo De boca De fundillo A lo mejor este güey Es reconstructor de paredes anales Andrés Yo creo que te va a ir muy bien Mijo Andrés de Cumbres ¿Ahí jalará o qué? No se me hace que es la La colonia ¿no? Sí Eso no lo leas Por andar mandando spam Mexicali El de Mexicali No te vamos a leer Por mandar doscientas veces Ni un mensaje Buenas noches Soy Bueno Mándo saludos a todos Y por último No menospreciamos los huevos Chinga tu madre Rubi Es mi deseo de preguntar Sus guanadas No Yo no No Ya no queremos hablar De los testículos de Rubé Estel No Porque es asqueroso No aparte ya están bien O sea Ya se quitaron los varices No le quiere preguntar a mis testículos Y los míos no No contestan No contestan O sea Por lo más que Con un espejo No se puede Entonces aquí los buenos Son los del señor Mira no es fea ¿Quién es? Ah no Pero eso se lo mandaron a Poncho Con razón Dice Del Paso Texas Ahorita Dice Del área de Dallas Quiero que me Sus huevos me digan Si me van a conseguir Carga mañana temprano Esta debe ser trailero ¿no? Te van a conseguir carga mañana No No tan temprano Pero si alcanzas a salir No te apures Ya está Perfecto La línea telefónica 8-1-25-9-7-0-6-24 El teléfono del Chodo de Medorio Ya tienes llamada Mi querido Checo Mejorado Bueno Buenas noches ¿Quién habla? Hola Buenas noches Don Medorio Hola Habla Juan Pablo Tlanepantla Juan Pablo Tlanepantla Mijo ¿Venías corriendo O por qué batallas Tanto para respirar? No 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 Yo ando aquí Tranquilo en su casa Es que se oyó así como Tiene más de hambre Como que batalló Para respirar No sé si Traerás algún problema ¿Tomas mucho Mijo Alcohol O sea Cheve No Tranquilo Tranquilo O sea Que si tomas No Nada Nada No No Bien Nada Nada O sea No No ingieres alcohol Para que no estén Elburianos Estos cabrones No 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 Entonces ve y chécate Algún problema de sinusitis Porque yo te digo Que respirador bucal Si Como agitado Si como agitado Me preocupa mijo Pero bueno Juan Pablo Dijiste que te llamas Así es Para servirle Dígame Mi querido Juan Pablo ¿En qué le puedo servir? Eh Pues Mi Mi ex novia Todavía Todavía tengo Contacto con ella Y quisiera saber Si con su próximo novio Le va a ir bien O le va a ir a la chingada ¿Qué te hizo ella mijo? Ella Ay Este Planeta Me engañó Con uno de mis compas Ok Con uno de tus compas ¿Y todavía le hablas al compa? No Ya no ¿Le rompiste a su madre? Lo menos que podía hacer Muy bien Ha estado bien Eso es lo que se debe de hacer Este programa no promueve la violencia No Pero Pues si no se vale Claro Este Oye mi querido Juan Pablo ¿Qué tal? Le va a ir bien Ella será feliz Durante un tiempo Pero te digo una cosa En esta vida Todo se paga Llámale karma Justicia divina Ojo por ojo Jejente Como le quieras llamar El que abra mal Se le pudre el tamal Exactamente ¿Verdad? El que chinga de nuevo Se le pudre el chimuelo Etcétera Etcétera Ella va a sufrir Pero tú por favor Concéntrate en ser feliz Tú Pregúntate Si Juan Pablo Si Juan Pablo Va a ser feliz ¿Qué puedo hacer Para que Juan Pablo Sea feliz Y dedícate a ti Y ya no le Ni siquiera Con el recuerdo Honres A esa persona Que bonito Medorio Es una mamada Lo sé Yo me haría novio De usted ¡Este es correcto! Te mando un abrazo Juan Pablo Igual para allá Para todos ustedes Saludos a Checo A Rubio Y a Y a A Don Medorio Ándale Te mandamos saludos Vamos sin el teléfono Cállate Comunícate al 8195 Perdón Me vas a dar pie El teléfono En el show De Don Medorio El teléfono No 8195 9706 24 Con 50 líneas Con 50 Esa es latín Esa es latín Se le sacó la placa Perdón Se le sacó Con 25 líneas 8195 9706 24 Las líneas Del teléfono Del show De Don Medorio Bueno 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 Quiero hablar ¿Qué está Joa? ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? Chesto Joa Ah, es la pinche soda ¿Te acuerdas? Ah Ella nos habló hace mucho Que es una marca de carne seca De sopa, ¿no? De sopa De sopa De sopa, sí No me digas Eres de Guanajuato En efecto En efecto Chesto Joa Chesto Joa Ya es como hay gente mamona Que dice Soy de Guanajuato Le voy a poner a mi hija Chesto Joa Claro Porque mi sueño Siempre fue nacer en Polonia Es nombre de extracción rusa ¿Verdad? Es Es polaco Apenas te decía yo que es polaco Y así suena Sí suena polaco Sí suena bastante polaco Mi querida pinche soda ¿Qué puedo hacer por ti? Pinche soda Quería preguntarle a los huevos de Don Medorio Bueno, mañana va a ser mi cumpleaños Ay, felicidades, mija ¿Cuántos cumples? Veinticuatro Ah, estás bien chiquita No, ya está Esos canchas reglamos No, sí, estoy bien chiquita Veinticuatro años ¿Tú qué haces de los veinticuatro? No Digo, hacías cosas de joven Estaba en el club de mecanografía De la secundaria Y Checo Trabajabas para el César ¿El de los perros? Para César Millán Chico, no empezaba Claro Chesto Jova Mañana es tu cumpleaños Te queremos decir Felicidades De parte de todos Aquí en el show de Don Medorio ¿Cuál es tu pregunta? Quería ver Si ahora sí Mi marido se va a lucir En los festejos de mi cumpleaños ¿Quién se va a lucir? Perdón Que sí se va A lucir Mi marido Ajá En mi festejo de cumpleaños Ok Mi querida Chesto Jova Te tengo un par de preguntas Pinche Soda ¿Cuántos años tienes de trabajar? Digo, de estar casada Cinco Cinco años de casada ¿Y tienes veinticuatro? Sí Ay, le agarró morrita este güey Sí Con mamado ¿Y él cuántos años tiene? Veinticinco Ah, es de la edad Ah, salieron panzones Ok Sí Claro Ya, ya entendí Ya entendí ¿Y tú trabajas? Mándeme ¿Tú trabajas? Sí, yo trabajo ¿Sí? ¿De qué trabajas? Eh, soy auxiliar de laboratorio Ok, no trabajas ¿Y él en qué trabaja? ¿Cómo no? Son unas putitas Sí, me imagino andar oliendo caca y meados todo el día de ser horrible Pero, ¿él a qué se dedica? Ah, él trabaja en una refaccionaria Ok ¿Él vende refacciones? Sí Ok Mi querida Chestojova ¿Quién paga la luz en tu casa? La luz, él Ajá ¿Y la despensa? Yo Tú pagas la despensa, muy bien ¿Y quién paga el recibo del agua y el gas? Él Ok, ok ¿Están rentando o viven en su casa? No, en nuestra casa propia ¿Y quién la está pagando? Los dos Los dos Ah, chinga Oye, pues ganas bien del laboratorista para ganar para la despensa Y, ah, bueno, no Él pone cinco mil pesos Ella pone quinientos y luego dicen que entre los dos la pagaban, ¿verdad? Mi querida pinche soda A mí me suena que tu marido se ha partido la madre desde hace cinco años Respondió como los hombres, haciéndose cargo de la criatura y de ti ¿Qué más quieres? Te digas pinches viejas, o sea Si se va a lucir para el cumpleaños ¿Cómo no? Si se lleva cinco años luciéndose el pobre cabrón Sí, sí se va a lucir Es buena gente Bueno, de hecho, bueno, este Ha hecho horas extras Para ganar para mi boleto Para ir a ver a Franco Escamilla No, qué poca madre de veras Qué poca madre ¿Qué quieres más? ¿Y todavía quieres regalo? Ya me chingas Ya me chingas ¿Qué opinas de...? Es que con eso se iba a lucir Con eso se va a lucir O sea, era mi regalo esperado Ya, ya Pero ahora no sabemos si va a venir Franco o no a León Entonces por eso tiene que rescatar el día de mañana Mira, déjame, lo voy a aclarar Si va a ir el squad a León Ya me informaron vía WhatsApp Que lo que pasó es que el teatro cambió la fecha Y no han dado todavía Si va a ser en ese mismo lugar O si va a moverse la fecha Pero León, Guanajuato Claro que van a ir Ok No te apures Y de hecho viene el squad Y parece también yo tengo mi boleto Ah, pues con ese ya, ya, ya Ya no pidas más No, ese es el regalo del día de las madres El del squad Mija, cumples el 16 de mayo No chingues Un solo regalo Espérate Soy mamá y también soy persona Y al rato me quedo Persona y... Y en febrero pidió regalo Ahí donde la ves Estoy parado y todo Ay, la otra Mi querida pinche soda Sí, sí se va a lucir Porque lleva cinco años luciéndose Ah, no, la verdad sí Un excelente marido Pues muchísimas gracias Ándele Un placer escucharlos Yo lo sé A Checo también Queda por ahí Ya te compró boletos No ande gritando tarugadas en el show No vayas a andar Mago, te amo Porque te va a decir tu marido Pues que él te compre tus pinches boletos Entonces Pórtese bien, mija Pórtese bien Él sabe Y de hecho voy a ir sola Él no iba a pagar para ver cómo su mujer se desvivía por otros Hombre inteligente Ojalá Ojalá y se ande picando otra Claro Sí, ojalá Ya para contrarrestar, ¿verdad? Sí, por mamona ¿Qué man de foto, Dalia? Ahí está No Ay, hijo de su pinche madre No, no te creas No, no te creas Está bonita Está bonita Es de ese tipo de Belleza autóctona Muy del pueblo mexicano Estás muy guapa, mija Yo creo que sí Pero estás muy chiquita Ahorita, ¿para qué quieres novio? Ahorita nada más diviértete con tus amigas Cuida a tus papis Y este El novio vendrá después Ahorita ni amigo cariñoso Pórtese bien Por favor Chinga, ¿tú qué? Bueno Bueno Sí ¿Qué pasó? Nada Nada Tú hablaste, güey ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Almorrados en el hoyo Vámonos Chinga de su madre El teléfono del show De Don Medorio para usted 81-25-9706-24 Otra vez 81-25-9706-24 Los teléfonos del show De Don Medorio Con 50 líneas 50 ¿Quién es la mala ruta? 81-25-97-06-24 Oh, Dios mío Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Kevin Kevin Kevin, chingas La tuya, güey Uy De aquí de Laredo, chingada ¿De Laredo, del Laredo Bonito o de Laredo, Texas? No, Laredo Bonito Ah, del Bonito, Tamaulipas ¿Quién habla? Kevin Kevin A ver, mijo ¿Cuál es tu pregunta para los huevos? Que si mi novia me engaña ¿En qué sentido? Ah, la más Con otros Ah, con otros, en plural Sí A ver, mijo, ¿por qué sospechas que te engaña? Pues, nada más Nada más La otra vez estaba dormida Ah Y empezó a decir nombres Y que luego medio la desperté Como andábamos tomando Sí Le digo, pues, ¿con quién me engaña? Dice, con cinco negros A la madre No, mijo Los nombres que decía Son los nombres que está pensando Para ponerle a los hijos Que quiere tener contigo Tu familia Ah, eso espero No, mijo No, este Las tamaulipecas no engañan No te apures No, que va Ya te quiero echar porras Pero muy probablemente Sí, ya le estén rellenando el turkey En otro lado, mijo ¡Ánimo! Ni modo Pues, está Búscate otra Y váyanse de fiesta a los cuatro Ah, bueno Así sí Una y una Cuídense mucho, mijo Le mandamos un abrazo Y una nadal espiritual Sergio García dice Saludos desde el infierno verde Tabasco Ok Pregunta para los huevos ¿Qué edad tenía Checo Mejorado Cuando nació Don Medorio? Cuando yo nací Híjole No me quiero balconear solo Pero Mejorado ya era un viejo amigo de la familia Otra pregunta Otra Dice Bueno Dice Saludos a Don Medorio Soy Blanca Heidi de la Ciudad de México Que me digan Si me volveré a casar O por lo menos tener novio Me preocupa Porque ya casi cumplo 40 No, ya son los últimos camiones Ya menos son las 12 Ya no Sí, todavía Ah, sí consigue Sí, alcanza Sí, está joven 38, 39 años tendrá Con experiencia Y este Sí, mija Un novio sí estás a conseguir Para que se lleve bien Con tus bendiciones Sí, aparte no se ve así muy cacheteado Muy cascada No, no, no Pregunta para los huevos de Don Medorio Salud Salud, salud El teléfono de los huevos de Don Medorio es 81 25 9 7 0 6 24 Ya se me queda viendo con cara chinga a tu madre Bueno Bueno, ¿quién habrá? Bueno Ey Ey Niño Contesta, cabrón Erria Nada Una pregunta para los huevos de Don Medorio Me irá bien con la chava que me gusta De parte de Reinaldo Tirado Sí, mijo Sí te va a ir muy bien No te apures ¿Qué tal? Eh, quiero saber si Regina me va a decir que por fin Ya lo habías leído ese cabrón Es su papá Ah, sí Es el de que quiere andar con ella Pues, dígale algo Que no Que no Que mañana Eh, cuando Noel Más pa' abajo Más pa' abajo Iván Ahí está, perfecto Soy Iván González Buenas noches Don Medorio Rubicheco Etcétera, etcétera Podría responderme de favor Si este año podré Pondré Pondré Perdón Mi negocio propio Lo agradezco de antemano Sí, mijo Este año Eh, en el último trimestre Por ahí de septiembre y octubre Ahí te veo ya con negocio propio Suerte con la venta de tostitos y elotes Bueno 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 ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Don Medorio? ¿Cómo están? Muy bien, mijo ¿Quién habla? Jorge, de la Ciudad de México Ahí está, George Sí, pues adelante Te estamos escuchando, güey ¿Tengo una pregunta para los huevos de Don Medorio? Venga, George ¿Qué diríamos a ver otra vez Llorando como puto a Poncho Leandro? No, mijo Qué grosero eres Pobrecito Ponchito Estás viendo que por sí se parece a un agoyambo El otro ahí le tiras carro No, mijo No, no Aquí no No hay chillones Esa vez porque lo hipnotizaron Ah, chingame, colgó Eh, buenas noches Don Medorio Alan de León, Guanajuato Quería preguntarle si tendré novia Antes de que acabe la universidad Que será para abril del próximo año Saludos Sí, no te apures Mínimo una gordita ahí para que pases estos fríos Dice, saludos Mi pregunta es cuando Si van a agarrar a madrazos a Don Medorio Y Checo Cabe destacar que la pelea va a ser por ver quién es más viejo Si tú y yo peleáramos un día Dice, no, yo le tengo un gran respeto a Checo Porque a mí desde niño me enseñaron a respetar a mis mayores Están hackeando los teléfonos No es cierto Te abarcan a tu cel y aparece Ah, no, pues chingón Saludos a Rivera Once El show de Don Medorio es el mejor Las de la Diabloscuada León Juan Saludos a El Reñoño Oscuada Ivón García A Josué A Víctor Virgen A Silvia Josefina A Doña Josefa Le mandamos un beso Y un abrazo Alfredo Martínez A Saide Gracias por comunicarse Arroba La Radio Squad Saludos desde Villahermosa Mi pregunta es ¿Vendrá Franco a Villahermosa? Pregúntale a él en su página A mí no me ande chingando Tienes llamada, Rubi Tienes llamada Adelante Bueno Sí ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? No está Franco Ah, perdón Don Medorio Ah, dígame ¿Cómo está Don Medorio? Muy bien, hijo, aquí Trabajando Te habías de calar un día ¿Cuál es tu pregunta Para los huevos, Alejandro? ¿Qué tal? Mi pregunta Para los huevos De Don Medorio es Fíjese que ando saliendo Con una chica Pero A la vez La siento un poco Interesada conmigo Ese presentimiento No sé si Si sea cierto ¿Qué es lo que me pueden decir Los huevos? O sea, interés ¿Es un interés económico o romántico? El que tú me preguntas Es económico Pues económico Porque romántico No hemos tenido mucha pasión Ajá Pero tú sientes que ella está interesada ¿Tienes mucho dinero o qué? Pues Y trato de trabajar Trato de trabajar ¿A qué te dedicas? Soy comerciante ¿Qué comercias? Llantas Llantas Ah, muy bien Sí Ahí te va lo que me sale De los huevos decirte Mi querido Alex ¿Cómo te llamas? Alfredo Alfredo Perdóname Mijo Te mentiría Si te dijera Que no hay un interés Económico Pero es normal Las mujeres Buscan un proveedor Buscan un alfa Así que Si a ti te interesa A esta muchacha Yo creo que van por buen camino Tú tienes lo que ella necesita Un trabajo estable Y ella tiene lo que tú necesitas Ándele mijo Un abrazo Y una nargada espiritual Dice Saludos Gracias Desde Cadeita Nuevo León De las Maguatas Medorio Llegaré a la meta Este mes Me llamo Gerardo Buenrostro Llegaré a la meta Maguacatas Es un maratón Maguacatas Es la mejor ¿No? Sí, sí llegas Ya Bueno Sí, buenas noches Don Medorio y Don Rubi Hola ¿Cómo están? Aquí está Checo también También Saludos Checo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Guau, guau Qué bueno que estés con ellos Muchas gracias Qué elegante ¿Quién habla? Víctor ¿Qué onda, Víctor? ¿Qué onda, cómo están? Bien Pues me pregunten Si esta Mesa Reñoña Don Guau No cagará La transmisión De la Mesa Reñoña Chale, güey No fui yo, güey Esperemos que no, mijo Esperemos que no Ah, ojalá Porque a lo mejor La sangre de las varices Que se le van Los huevos Lo está pendejando Pregúntale a tu papá, güey Bueno Buenas tardes Don Medorio Y al público Escúchenme Tengo una duda Para los huevos En estos momentos No estoy Estoy viendo el juego Siete de los Celtics Contra Washington Mi duda es Celtics Ganarán el campeonato De la NBA Ah, chinga ¿A poco ya están A finales de Se supone que ya Lo que es que Sabes que yo de básquetbol No sé, mijo No sabría decirte Porque los huevos Se basan En mi conocimiento personal No nada más En lo que me sale De los huevos Pero en caso Que se diera una rascada ¿A quién le iría? Yo iría Por los Celtics No, definitivamente Washington Washington Perfecto Hola, saludos A Don Medorio Checo y Rubi Me llamo Giovanni Pregunta para los huevos ¿Cómo puedo reconciliarme Con mi amigo? Lo que pasó Fue que me acosté Con su ex Pero él no lo supera Qué delicado Ese cabrón Ni ya ni chinga No, güey No, así déjalo Ya ni le hables Porque no eres su amigo Perro Bueno ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? Bueno, buenas noches ¿Qué onda Don Medorio? ¿Quién habla? Le tengo Brandon de Chihuahua Brandon Qué bonito nombre Qué original ¿Cómo te apellidas, mijo? Mexicano Sí Moure ¿Cómo? Moure Moure Y el otro apellido ¿Cuál es? Rodríguez Entonces eres Brandon Rodríguez A ver Brandon ¿Cuál es tu pregunta Para los huevos? Sí ¿Cuándo me va a contestar El pinche Franco El Pachito De los huevos Pero sabrosos Tengo una Tengo unas historias Bien perras ¿Nos puedes contar una ahorita? Sí ¿Cómo no? Bueno Mira Sí, híjole Ya se va a acabar el programa Igual Y si quieres Pa' la siguiente semana No Lo que hubiera estado Pero es que lo hubieras dejado No, ven una vez Y le corto Ya nos tenemos que despedir Mi querido Rubé Estel Mi querido Checo San Luis Potosí A ver Tú sabes Checo Que van a abrir Segunda función Porque Se van a caer Mucha raza afuera Saludos Franco Rubí Y Sergio Mejorado Este Desde San Luis Potosí Fíjate que no tengo yo Pero chequenlo En la página de Franco Escamilla Ahí debe estar La información completa ¿No? Pero es probable Digo Si ya se llenó una función Falta mucho para la segunda Es probable que se abra Pero Eso habría que checarlo Directamente En las redes oficiales Nos tenemos que despedir Recuerden que a las 9.30 En punto O sea dentro de 33 minutos Comienza la mesa Rañona en vivo Estarán como invitados hoy Macario Brujo Y el señor Oscar Burgos Este muchachito Me cae muy bien Tú lo conoces Sí muy bien Es buen amigo Oliver de Zacatecas Pregunta para los huevos de dormidor ¿Cómo puedo conseguir El amor de mi vida? Dejando de preguntar Pendejados Así Pregúntale a ella Si quieres ser el amor de tu vida Ya nos damos Rubí Ya no estés leyendo chingaderas Christopher de Guatemala Ah que pinche terco eres Mi pregunta es ¿En qué año voy a poder ir De vacaciones a Guatemala? No mames Si eres de Guatemala ¿Para qué quieres ir a Guatemala? Pues yo no entiendo No, no vayas Mejor vete a otro lado Saludos desde Campeche Saludos Ya nos damos Rubí Tus redes Gracias Bien No mames Que dónde te podemos seguir Sabes que me digo El sábado al mercadito Y que están con Madre Arroba Rubí 957 Señor Checo Mejorado Arroba Sergio Que me ha mejorado A mí A mí ni me sigan La neta yo ¿Para qué quiero seguir? Es arroba Don Medorio 957 Pero ni lo uso Yo nada más me pongo ahí Ver fotos de las muchachas Entonces ni contesto Los tuits No se apuren Nos vamos Se quedan en la mejor programación De la radio por internet Cortesía a Richie Garcés Y recuerden que haremos algo hoy Para que usted nos recuerde mañana Esto fue el show de Don Medorio El show Con más huevos Vámonos Vámonos Que acaba con tu corazón De tal manera Que logra Pagar tus deseos Y no te das cuenta Que tú